Música Aplausos 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 Compartimos la alegría de la finca Copi por esta nueva soporta, que es una soporta diferente, que tiene una oferta de productos mucho más grande. Es un logro grande para ellos y nosotros que hemos acompañado desde el principio del camino nos sentimos parte de ese logro. Por eso estamos hoy en el medio, por eso quisimos acompañarnos el día de hoy y ser parte de las personas. Es un compromiso, es el desarrollo de las pequeñas empresas, ese acompañamiento y caminando con ellos de la mano en todo ese proceso. Estamos formando oficialmente nuestra sexta tienda, ubicada en el Centro Comercial Galería Santo Domingo. En esta nueva tienda buscamos atender a nuestros clientes en un horario más ampliado a partir de las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Tenemos un menú ampliado también tenemos opciones para toda la familia, menú de niños, menú, siempre desayuno, almuerzo, cenas y también aperitivos, hoteles, vinos, tapas, jamones. Tenemos toda esa diversidad para complementar los momentos en familia, ya que nuestros clientes todo este tiempo que hemos estado esforzándonos por mejorarnos del servicio, por mejorarles la calidad en todo lo que les servimos, nos habían sugerido un espacio como este. Entonces, el día de hoy es el resultado de ese esfuerzo que hemos estado haciendo por satisfacer estas necesidades de nuestros clientes y el día de hoy lo logramos con la apertura de esta nueva tienda, así que los esperamos. Aparte de eso, tenemos un área de terraza linda en la cual ustedes pueden venir con su mascota, tenemos acceso para silla de ruedas también, en la zona más segura de toda el área metropolitana de la ciudad.